Que bonito es despertar a tu lado y saber que estoy de ti enamorado Que bonito es tocar tu piel y decirte que te amo al amanecer Que bonito es respirar tu mismo aire y decirte que después de ti no hay nadie Poder mirarte a la cara y decirte que no me dejes solo Que no me dejes solo Que sería mi mundo sin ti Mi vida no tendría sentido, mi mundo estaría perdido Que sería mi mundo sin ti Mi día no tendría sol, mi fuego perdería calor Porque tú eres en mi vida La única y la mejor Y no te alejes de mi mundo Y si algún día quieres hacerlo, vete muy lejos Pero llévame contigo chiquita La que mejor suena LL Que bonito es respirar tu mismo aire Y decirte que después de ti no hay nadie Poder mirarte a la cara y decirte Que no me dejes solo Que no me dejes solo Que sería mi mundo sin ti Mi vida no tendría sentido, mi mundo estaría perdido Que sería mi mundo sin ti Mi vida no tendría sol, mi fuego perdería calor Porque tú eres en mi vida La única y la mejor ¡Sinoriad en el mundo! ¡Sinoriad en el mundo! Mi vida no tendría jaw Te vas y aquí me quedo yo sin tu calor Ni habla, no puedo intervenir, es tu decisión ¿Por qué no supe repetirte junto a mí? Porque si yo te amaba y tú no me quisiste a mí Y te vas, pero muy pronto te aseguro, tú regresarás Y como siempre te amaré, o tal vez mucho más Porque si tú no estás conmigo, no quiero a nadie más Así te vas Y aunque te besen los labios, me recordarás Porque te di mi vida entera Sé que volverás, te esperaré toda la vida Hasta que quieras regresar Y suena bonito con la San Miguel Te vas y aquí me quedo yo sin tu calor Ni habla, no puedo intervenir, es tu decisión Yo sé que cuando ya no estés me moriré Porque si tú no me quisiste, yo sí te amé Y te vas, pero muy pronto te aseguro, tú regresarás Y como siempre te amaré, o tal vez mucho más Porque si tú no estás conmigo, no quiero a nadie más Así te vas, así te vas Y aunque te besen los labios, me recordarás Porque te di mi vida entera Sé que volverás, te esperaré toda la vida Hasta que quieras regresar ¡A tu intended! No es tu amor, no puede ser Y por mi culpa la camarada No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Y así es Tal vez sea mejor para los dos No volveremos a ver Su culpa con Carlos Ochoa Y la bandota de Guanajuato No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar Aunque te dejaré de amar Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós Eres Eres Lo que más llega en este mundo Eso eres Mi pensamiento más profundo también Eres Tan solo dime lo que hago Aquí me tienes Eres 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 Cuando despierto lo primero Eso eres Eres Lo que a mi vida le hace falta Si no tienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto Pues eres ¿O qué más quiero en este mundo? Eso Eres 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 El tiempo que comparto Eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy El que quererte quiere como a nadie soy El que te llevaría el sustento día, 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 día El que por ti daría la vida es eso Aquí estoy a tu lado Te espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues seré Eres Eres Lo que yo amo en este mundo eso Eres Cada minuto lo que pienso eso Eres Lo que más cuido en este mundo eso Eres Anda, los cochulitos Sí, 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 sí Otra vez, que me clavaste solo el visto Otra vez, me quedo solo en la chateada Ya está de madrugada otra vez Es muy cruel, saber que aún estás en línea Es muy cruel, saber que aún estás pegada Cambiando estados y portadas Y no respondes, y no respondes mi sex Y ya me harté Lloran mis ojos con la lumbre de mi ser Amanecido y sigo activo al internet Esperando aquella respuesta desde ayer Mi otra mitad De la navega solo en Facebook y en WhatsApp Muchos me extrañan, mil, te amo, en ti tú estás Parece un sueño y no me quiero despertar Malditas redes, me van a matar La auténtica banda L, L A que mejor suena Y ya me harté Lloran mis ojos con la lumbre de mi ser Lloran mis ojos con la lumbre de mi ser Amanecido y sigo activo al internet Esperando aquella respuesta desde ayer Mi otra mitad De la navega solo en Facebook y en WhatsApp Muchos me extrañan, mil, te amo, en ti tú estás Ahora es tu sueño y no me quiero despertar Malditas redes, me van a matar Sé que me juego la vida Que eres prohibida y no te debo amar Que ya estás comprometida Y que eres harina de otro costal Nunca he conocido el miedo por ti Y yo me muero si hay necesidad Si me quieres, si te quiero A mí no me importa si casada estás Él no te hace sentir mujer Lo que por ti soy capaz de hacer Hoy te lo diré Me le enfrento al diablo, me bato en un duelo Me agarro a balazos, es porque te quiero Y nada me importa volverme a mi vida Pero que me quieras no habrá quien lo impida Hoy vengo a llevarte, estoy despedido Quiero ver qué cara pone tu marido Pero aquí la guerra ya está declarada A mí no me importa Si tú eres casada Y suena bonito con la San Miguel Mamacita Él no te hace sentir mujer Lo que por ti soy capaz de hacer Hoy te lo diré Me le enfrento al diablo, me bato en un duelo Me agarro a balazos, es porque te quiero Y nada me importa volverme a mi vida Pero que me quieras no habrá quien lo impida Hoy vengo a llevarte, estoy decidido Quiero ver qué cara pone tu marido Pero aquí la guerra ya está declarada A mí no me importa Que tú eres casada Que tú eres casada A mí no me importa Si tú eres casada Y nada me importa Que tú eres casada Que bonito es ver a mi gente Otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya llegó el que andaba ausente Cuanto soñé con este día Y esa casita donde vivía Que con esfuerzo y somiaba Otra vez la he vuelto a pisar No está de más que se los diga Los recuerdos no se van Otra vez escuché los gallos que cantaron Respire el aire del campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y tomar con la plebada Por las calles del ejido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Y que bonito se siente Entrar al pueblo ¡Ánimo, mi raza! ¡Y puro costeño, chico! ¡Qué bien se siente Entrará el pueblo! ¡Eiguache es su mar de aresteno! Y pa' hacerme otra bien helada Que de repente agarro viada De nuevo se oye la carrilla Junto con las carcajadas Esta historia no se acaba Si por mí fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele, mijo, échele ganas Ya empezó y no hay que aflojarle Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar camino Luego nos vemos para seguir con la charla Y en cuanto tengamos chanza Mientras tanto les repito Que hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Son tantos días que no duermo y pienso en mí Es un mi casa y el silencio como amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Espero a que esté aquí conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha de bien Es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro bebé Ven pronto, ven tu eternidad ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol de la ventana ¿Dónde estarás? ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde tu manantial ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es nada No debiste enamorarte de mí Fui muy bueno pa' mentir Y hoy me arrepiento La conciencia no me deja ni dormir Mientras tú te enamorabas Yo te daba la espalda, te mentí No supe valorar lo que hiciste Por mí Por mí Por perro te perdí No valoré tu amor Callé yo y me arrepiento Te doy toda la razón Mientras yo te engañaba Mientras yo te engañaba Tu amor me entregabas Por perro te perdí Destruí tus sentimientos No ha dejado de llover Ver lágrimas en tus lindos ojos Estaba equivocado Y hoy tengo que aceptarlo Por perro te perdí La auténtica banda LL La que mejor suena Por perro te perdí No valoré tu amor Callé yo y me arrepiento Te doy toda la razón Mientras yo te engañaba Tu amor me entregabas Por perro te perdí Destruí tus sentimientos No ha dejado de llover Ver lágrimas en tus lindos ojos Estaba equivocado Y hoy tengo que aceptarlo Por perro te perdí La que mejor suena Regresa y llévate tus cosas Por favor Pues cada vez que yo las veo Siento dolor Un perfume y una foto Donde estamos abrazados Pues olvidaste En el tocador Quisiera ya no recordarte Y no es así Mejor sería tenerte a mi lado Y no dejarte ir Los domingos ir al parque Y en la noche irnos al baile Pero en realidad Es que no estás aquí Y si acaso en tu vida algo faltará Si cuando duermes sientes muy vacía tu cama Nunca olvides que alguien te está esperando Y regresa a casa Si por las noches en tu cuerpo sientes frío Y si me nombras en tus locos desmarinos No habrá reproches ni reclamos Te aseguro Que con los brazos bien abiertos te recibo Y cuando quieras regresar Y cuando quieras regresar Aquí te estaré esperando Con todo mi amor Regresa y llévate tus cosas por favor Pues cada vez que yo las veo siento dolor El aroma de tu cuerpo Todavía aquí lo siento Impregnado Quedo en mi habitación Y si acaso en tu vida algo faltará Si cuando duermes sientes muy vacía tu cama Nunca olvides que alguien te está esperando Y regresa a casa Si por las noches en tu cuerpo sientes frío Y si me nombras en tus locos desmarinos No habrá reproches ni reclamos Te aseguro Que con los brazos bien abiertos te recibo Que con los brazos bien abiertos te recibo No habrá reproches ni reclamos La dignidad y la fe no se remiendan Vuelve a sus brazos Yo te borro de mi agenda El interés tiene pies El venenciero Nada perdiste Siempre he sido un parrandero Pero no miento Ni me alquilo Ni me vengo Yo ni te odio Ni te extraño Ni te quiero Que tal se siente Que te digan No te quiero O que te humillen Y que cambien Por dinero Para mi bien Nunca fui Un venenciero Busco otro barco Tú que nada Ten dinero Y es mi bandota de Guanajuato Vale Y su coca Juan Carlos Ochoa Riquito Guanajuato De aquí pa'l real Tienes que llorar de noche Para que el dueño De tus pies No se entere Cuídate mucho Que no pro Cierra mi nombre Tú mientes bien Anda y dile Que lo quieres Que tal se siente Que te digan No te quiero O que te humillen Y que cambié Por dinero Para mi bien Nunca fui Un venenciero Busco otro barco Tú que nada Ten dinero Busco otro barco Tú que nada Ten dinero Si tal vez Pudieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien Si tal vez Pudieras hacerte bien Que no hay otra mujer Mejor que todo para mí Si tal vez Me harías muy feliz Si tal vez Lo podrías decir Si tal vez De calle a detalle Podría conquistarte Serías mía Te quiero Te quiero tanto Tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Música Música Pues tal vez El mundo aprenderá El mundo aprenderá Nuestro amor Lo bello que es amar Y tal vez No vuelva a repetir Pareja por pareja Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Música Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más 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 Aún no puedo aceptar Que todo ha terminado Que todo lo vivido se me escapa entre mis manos Aún no puedo creer Que se murió el amor Es que no ha sido fácil tomar esta decisión Mira que he sido yo Descubrir tus mentiras Mientras le daba todo a mi espalda se reía Dime que te faltó Creo que no fue el amor Que triste si el dinero fue lo que te conquistó Y vas a llorar cuando me mires de su mano Me vas a extrañar cuando ya sientas algo raro Me recordarás cada mañana en el espejo Y resonarán en tu memoria A mí te quiero Y vas a llorar cuando me mires de su mano Me vas a pensar cuando quieras amor sincero Porque aunque te dé todo Carro, lujos y dinero Mi cama fue testigo En tu vida fue el primero La auténtica panda LL La que mejor suena Mira que si dolió Descubrir sus mentiras Mientras le daba todo a mi espalda se reía Dime que te faltó Creo que no fue el amor Que triste si el dinero fue lo que te conquistó Y vas a llorar cuando me mires de su mano Me vas a extrañar cuando ya sientas algo raro Me recordarás cada mañana en el espejo Y resonarán en tu memoria A mí te quiero Y vas a llorar cuando me mires de su mano Me vas a pensar cuando quieras amor sincero Porque aunque te dé todo Carro, lujos y dinero Mi cama fue testigo Que en tu vida fui el primero Mi cama fue testigo En tu vida fui el primero Oh 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 De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerbe el momento Que hable de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si te quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di Hijo mío Hijo mío Si usted quiere un beso de su padre Y yo ya no estoy Pídaselos a su mamita Su mamita tiene mucho Muchos de los que yo le digo Y es la San Miguel Música Mira por donde caminas Que no respale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Música Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que besa tu hijo Allá los recibo yo Música Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si te quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di Música Música No tuve la fortuna de nacer En cuna de oro Mis padres trabajaron Y aunque no me dieron todo Nunca me faltó en la casa el pan Donde hay amor del bueno El dinero está de más Música Con mucho cariño para ustedes Su compa Juan Carlos Ochoa Y la bandota de Guanajuato Música Metí a los pocos años En busca de mi camino Y aunque con más dinero Me faltaba aquel cariño Que me daba Mi padre cada día Lo acompañaba Lo acompañaba al campo Él solo me sonreía Música Recuerdos que quedaron De las cosas tan bonitas Que en el rancho yo pasé Música Estoy agradecido Por lo que Dios me ha dado Pero si el tiempo lo pudiera regresar Me gustaría volver De nuevo al pueblo aquel Donde feliz mi infancia yo pasé Abrazar a mis padres Andar por esas calles Por las que un día descalzo caminé Entrar en esa iglesia A mirar aquella escuela En la que me enseñaron En la que me enseñaron a leer Hoy pudiera decirles Que no me falta nada Pero yo les confieso mi pasar Que me duele esta ausencia Y que sueño a mi pueblo regresar Música Estoy agradecido Por lo que Dios me ha dado Pero si el tiempo lo pudiera regresar Me gustaría volver Me gustaría volver De nuevo al pueblo aquel Donde feliz mi infancia yo pasé Abrazar a mis padres Andar por esas calles Por las que un día descalzo caminé Entrar en esa iglesia A mirar aquella escuela En la que me enseñaron a leer Hoy pudiera decirles Que no me falta nada Pero yo les confieso mi pasar Que me duele esta ausencia Y que sueño a mi pueblo regresar Música Música Tiempo de valses El tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Y te observa al girar Es tiempo para andar Tiempo de valses Tiempo para sentir De decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio que rompe En el aire un violín Es tiempo de vivir Mésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Y no te lo llevas Es tiempo de verar Tiempo de valses Tiempo para abrazar La pasión que prefieres La pasión que prefieres Y hacerla girar Y te va a ser violenta Como un huracán Es tiempo y no es que irá Mésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Más que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo de sentir Es tiempo Para ti Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Tres pasos de baile Tres pasos de baile Amén Gracias por ver el video.